¿Por qué me pago en la vida todo lo que he ganado? ¿Por qué me pago en la vida todo lo que he ganado? ¿Cuánto me han faltado? ¿Cuándo voy para mi tierra? La banda me anda tocando Mucho bueno, es un hombre de 10 grados Para su querer es muy lindas Es ilusionado Y no quiero a tener a la tierra Siempre lo caigo mirando Cuando voy a los franques Siempre lo caigo mirando